Hola amigos, bienvenidos a Socaná Jerucero. El día de hoy estamos aquí desde los Monumentos Los Lanceros, conocido también como el Pantano de Vargas. Acompáñenme a ver un poco más de la historia de este lugar. En la época de Independencia, cerca de este lugar, vivía Juan Vargas con su esposa y sus 12 hijos. Ellos fueron asesinados por el ejército español al mando del general Barreiro, pues creían que eran informantes del ejército libertador. Toda la familia Vargas fue fusilada en el patio de su casa. Por ese motivo, se le llama Pantano de Vargas. ¿Y se preguntarán por qué Pantano? Antiguamente lo era, solo que años más tarde fue drenado para poder pastar y cultivar. Hoy solo queda el recuerdo histórico. El Pantano de Vargas actualmente es una vereda del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. Y en este momento, todo es tranquilidad. Pero aquí se libró una de las batallas más sangrientas de la Independencia de Colombia, la cual se le llamó la Batalla del Pantano de Vargas. El general Simón Bolívar envió al frente de la guerra a Francisco de Paula Santander, un general de vanguardia, quien junto a su ejército atacó a la compañía española, pero tuvo que hacer la retirada debido a la cantidad de hombres que tenía el ejército español. El ejército libertador estaba asistido por el ejército inglés, al mando de James Rook o Jaime Rook, quien perdió su brazo por un disparo que recibió. Luego de 24 horas, murió. Cuando la batalla estaba casi perdida, llega el apoyo del general Juan José Rondón y su grupo de jinetes que venían de los llanos del Casanare. Rondón habló con Bolívar que ellos continuarían el combate, a lo que Bolívar respondió. ¡Salve usted la patria! Juan José Rondón empezó a gritar a su grupo de jinetes, ¡Camaritas, camaritas! ¡Vamos al combate! Pero de los 400 llaneros, solo escucharon 14, que saltaron como centauros y se fueron al frente de la caballeriza española que estaba formada por 600 hombres. Estos 14 jinetes que se lanzaron animó al resto del ejército libertador, pelearon con valentía y ganaron la guerra que estaba casi perdida. Por este hecho, se construyó el obelisco conocido como el Monumento de los Lanceros. Dicho enfrentamiento se dio desde el 24 de julio en la noche hasta el 25 de julio de 1819 en horas de la tarde, con un saldo de 350 bajas en el ejército patriota y 500 en el español. ¿Recuerdan la familia Vargas? La casa donde ellos habitaron vamos a ir a visitarla, pues esta fue convertida en un museo y alberga parte de la historia de la batalla épica que aquí se libró. Y alberga parte de la familia Vargas, Mi nombre es Ángela Michelle Ramos, hoy la acompaño como su guía. Este es el traje español, una réplica, la original tenía una tela más gruesa, resulta que ellos llegan aquí a un pantano, clima húmedo, está lloviendo, se le mojan los uniformes y no pueden moverse bien, si se caen al pantano no pueden nadar por el mismo peso de sus trajes. No como los llaneros, que ellos venían completamente desnudos, uno que otro que traía una falda, una camisa, un trapo que medio les tapara el frío. Aquí tenemos el traje femenino, aunque este no es de la época porque las mujeres tenían prohibido pelear. La única mujer que peleó fue Simona Mayabriunda del municipio de Paya. Ella se disfraza de hombre y se une a las tropas patriotas bajo el nombre del sargento Paya, y llega a Capantano de Vargas manejando un batallón, más o menos 400 hombres, entra en combate y ella es herida. Nadie la ayuda, nadie la socorre y ya muere desangrada, y en la noche cuando están revisando los cuerpos, pues sale un seno y descubren que era una mujer. Tenía 17 años de edad para la época de la batalla y fue la única mujer reconocida como prócer de la independencia femenina para 1819. No como las Juanas, que las Juanas eran las esposas, tías, hermanas, sobrinas, madres, etcétera de los soldados, que desde Venezuela se iban uniendo a medida que se unían sus familiares. E hicieron el papel de cocineras, enfermeras, espías, se prostituían por información y también pelearon a Capantano de Vargas. Resulta que a Capantano de Vargas, exactamente en ese cerrito de atrás de la casa, Cerro del Picacho o La Guerra, fue la primera vez en la historia de Colombia que se hizo al abandonar tricolor. El coronel José María Barreiro en español, 26 años de edad para la época de la batalla, 10 años más joven que Bolívar. Y esta es una carta que envía a Barreiro a sus superiores, don Juan Zámano y don Pablo Moricho, para que se acerquen a nuestra caligrafía. Esta es Manuelita Sáenz, la amante de Bolívar. Ella estaba casada con un médico millonario pero enamorada de Bolívar, al punto que vende una de las haciendas que tenía en Ecuador a su hermano y todo el dinero que recibe de esta venta se lo da a Bolívar para financiarle la campaña libertadora. Después de que Bolívar muere, ella se exilió al Perú y muere la pobreza y fue el que él. Bolívar murió en la quinta de San Pedro Alejandrino Santa Marta a sus 47 años de tuberculosis, por eso son 47 escalones al subir al museo. Aquí tenemos al coronel James Rook. Resulta que a Inglaterra había enviado un batallón comandado por este hombre y él es el que apoya a Santander para intentar quitar la bandera española y clavar la colombiana. Pero cuando están a punto de hacerlo, él recibe un balazo en su brazo izquierdo que lo deja colgando de un solo tendón. Se lo llevan a la casa de Varguitas y se lo amputan con lo primero que encuentran un cerrucho. Él toma su brazo y dice, viva, viva la patria. Y el médico que lo pela, Tomás Forlí, le dice que cuál patria, si Inglaterra o Irlanda. Y él dice que no la patria que lo vio nacer, sino la que le va a dar eterna sepultura, refiriéndose a la colombiana. De ahí se arrolló en un monasterio para que descanse, pues ya no puede participar en batalla. Y allá a unos sacerdotes se les ocurrió ponerle vino agrio en la herida, porque el vino es la sangre de Cristo. Pues no le vendan la herida y esto le da una infección, que en este caso es gangrena y falleció. El coronel Juan José Rondón, el padre de la patria. Él era venezolano desertor de las tropas españolas. Resulta que llega aquí como un simple soltado de caballería y quiere ir a hablar con Bolívar, dar sus ideas, pero no puede por su rango. Entonces él hace que su coronel al mando, don Ramón Nonato, se caiga del caballo, se parta un brazo y ya no pueda participar en batalla. Y así es como la siente de rango a coronel. Y también hay bastante polémica porque él es morenito, pero en los cuadros antiguos lo pintaba en blanco. La origen de los tiestecitos o de Tutazá, que es la que invoca a Bolívar cuando ve la batalla perdida, y cerró redondo donde llega Bolívar. Resulta que este tiene una cadena rocosa y la última de ellas está hueca. Bolívar calzaba 33, medía unos 56 y 57. Se dice que él se escondió en esa piedra cuando vio la batalla perdida y desde ahí dio órdenes hasta que Rondón ganó la batalla. Por eso el monumento está construido en honor a Rondón y a los llaneros que a Bolívar. Porque en esta batalla Bolívar no participó, fue más que todo un estrategia. El acta de revolución del 20 de julio de 1810 es lo que empezó todo este cuento de la Compaña Libertadora con el Florero de Llorente. Y nueve años después nos lideramos. Esta es una réplica, la original está en el Banco de la República. Cerro Redondo donde se ubica Bolívar. Cerro del Cangrejo donde está ubicado el monumento. Aquí estamos nosotros la Casa Museo. Y allá atrás, es decir, este Cerro del Picacho o la Guerra. Y a Paipa tenemos Casa de las Seis Ventanas donde está ubicado Barreiro, Fuertel General de los Españoles. En este lugar, el Coronel Rendón obtiene la victoria junto a los centauros, ya que el General Barreiro hace su retirada. Otra frase que usó el General Bolívar fue vencer o morir, adoptada por el Ejército Nacional de Colombia. El 27 de Julio de 1819, se decreta en el municipio de Duitama un reclutamiento que todo hombre mayor de 15 años y menor de 40, pasaban a las líneas del Ejército Libertador. Y aquel que no acatara la orden, incurriría en pena de muerte. Con esto reclutaron a más de mil hombres en 24 horas. Por eso se dice que allí en Duitama, nació el Ejército Nacional de Colombia. Porque supuestamente eran los días de Bolívar. Y se dice que sus cuerpos están enterrados allá en el patio principal de la casa donde están los materias. Como no quedan descendientes de esta familia, esta casita queda abandonada. Más adelante la tomó como colegio. Esta es la cocina, la cual fue restaurada por daños de humedad, pero conservando las adecuaciones de la época. Él es Rodrigo Arenas Betancur, el escultor del monumento oriundo de Fredonia, Antioquia. 11 días después de este enfrentamiento, el 7 de agosto del mismo año, se vieron nuevamente los dos ejércitos en el puente de Boyacá. Pero este será el tema de nuestro próximo video. Música 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 Música